Con el objetivo de contribuir en materia de seguridad en el municipio, fue dado a conocer la aplicación Procurab, donde se reunieron empresarios con los secretarios de seguridad en el estado y el municipio, así como el procurador del estado. En la reunión privada se encontraron el secretario de seguridad del estado, Álvar Cabeza de Vaca, el secretario de seguridad en el municipio, Armando Macías Acevedo, el procurador del estado, Carlos Amarripa Aguirre, el secretario del ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda, el alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo, y miembros del Consejo Coordinador Empresarial. La reunión se realizó a puerta cerrada, aunque el procurador del estado, Carlos Amarripa Aguirre, explicó que se abordaron diferentes aspectos, cifras y acciones realizadas en el estado en materia de seguridad. Fue una reunión en donde estuvimos tratando diversos temas, y por supuesto en donde presentamos también el cómo poder de esta cercanía a través de una aplicación que ustedes ya conocen, que es Procurab, en donde los invitamos a que se sumen precisamente a tenerla, a usarla, a interactuar con esta aplicación, y que podamos nosotros en esta medida contribuir con nuestro instrumento a tener la información para poder actuar en consecuencia. Ejemplo, los casos de los robos del alcalde del que me comentabas hace un rato, gracias a que hubo un reporte oportuno, se pudo activar el programa escudo para poder detectar en los arcos la trayectoria y poder ubicar los vehículos en cuestión de minutos. Asimismo señaló que fue presentada la aplicación de la Procuraduría, indicando que a pesar que fue presentada el pasado 20 de febrero, han obtenido excelentes resultados, en especial en la recuperación de víctimas de trata de personas. La aplicación Procurab es un sitio en internet para acceder a ciertos servicios como denuncia en línea, reporte de números de extorsión, conocer las agencias más cercanas, entre otras. Tiene diversas, tiene la de una aplicación para denuncia fotográfica, tenemos muchos casos de denuncia fotográfica, donde hemos inclusive, de esta región a la que corresponde Celaya, hemos podido rescatar personas de trata de personas, víctimas de trata de personas, víctimas de corrupción, víctimas de maltrato familiar, inclusive hasta pudimos evitar un homicidio en uno de los niños que fue fotografiado, que una persona que denuncia, no sabemos quién fue, porque nos mandó la fotografía y pudimos detectar a unos niños que los tenían en condiciones infrahumanas, se pudo rescatar a ellos en su momento. Con imágenes de Rogelio Barajas, informó Parabia Noticias, María de la Perro de Arte.